El juzgado penal de Nicoya dictó tres meses de prisión preventiva contra un joven detenido este fin de semana en Nozara, Guanacaste. El sujeto fue identificado como de apellidos Guevara de 24 años de edad. Es el principal sospechoso de varios homicidios que se han cometido recientemente tanto en Nozara como en Sámara y además ha generado diferentes tentativas de homicidios y agresiones con armas de fuego, entre otras actividades que se dedicaban a la venta de drogas. Guevara fue detenido en Santa Marta de Nozara y sobre él pesaba una orden de captura. El sospechoso de sicariato está vinculado con varios homicidios, tentativas de homicidio, agresiones con armas y venta de drogas, entre otros delitos que al parecer cometió en dicho cantón guanacasteco. Según comentó Calderón, se espera una disminución de la violencia en Sámara y Nozara con esta y otras detenciones realizadas por la fuerza pública recientemente.